Una luz de tierra cayó en la parte trasera de la vivienda de la menor Enel y Jazmín, quien padece de cistinosis nefropática infantil. Los movimientos de tierra realizados en un terreno vecino y las lluvias presentadas en días anteriores provocaron el derrumbe. El problema que se me presentó a mí aquí, pues como comprenderán, es un lugar de alto riesgo, ¿no? Entonces, un vecino, aquí el vecino cercano a mí, metió la máquina cuatro veces consecutivas, la maquinaria pesada. Entonces, eso hizo que el terreno se habilitara aún más, se agrietó y ya en el momento de las lluvias, pues se vino una mayor cantidad de tierra, afectándome la vivienda. Pues en este caso me afectó toda la parte de atrás, el baño, no tenemos baño, porque el baño que hay interno es solo para la niña, la que es paciente de diálisis. Aparte de eso, tengo una gran mayor preocupación que es la salud de la niña. ¿Por qué? Porque el derrumbe de tierra que se vino está filtrando agua para la casa. No deben haber filtraciones donde hay pacientes en diálisis peritoneal, como en el caso de la niña mía. Eso hace que se contraiga un mayor riesgo de contaminación en los pacientes. Ante esta difícil situación, la madre de la menor pide a la comunidad una mano de ayuda para poder remover la tierra. Eso me preocupa muchísimo. Entonces, pues, es una situación desesperante en estos momentos, y yo, pues, quería aprovechar para pedirle la ayuda a la ciudadanía de Ocaña, las personas de buen corazón que me puedan apoyar en esta situación. Que, pues, no lo hagan tanto por mí. Ya yo he pedido ayuda muchas veces, la verdad, esto me apena mucho, pero lo hago desesperada por la salud de mi hija, que es mi mayor preocupación. Y como no cuento en estos momentos con los recursos económicos para pagar una maquinaria pesada, yo me dirigí hacia la alcaldía, a la administración en este caso, pidiendo una ayuda para que ellos me ayudaran a sacar esa tierra. Me dicen que no cuentan con maquinaria pesada, que solo me pueden apoyar con una o dos volquetas máximo. Que yo debo de poner la maquinaria pesada o paleros para que me remuevan la tierra de ahí. Y cosas que no lo puedo hacer en estos momentos porque no tengo al alcance un presupuesto para pagar a esas personas, o en este caso pudiera ser la maquinaria pesada. Que se ponga la mano en el corazón, hoy por mí, mañana por ti. Que lo hagan especialmente por la salud de la niña, que me colaboren por ella, que es lo que más me preocupa, si no, pues la tierra aguantaría ahí un poco para poder sacarla después. Pero me urge poder sacarla pronto. Que las personas que lo puedan apoyarme me apoyen. Estoy muy agradecida con las personas que me apoyaron la vez pasada, con el canal comunitario TV San Jorge, que me ha sido de muy gran apoyo. Las personas interesadas en brindar una mano de ayuda a la familia de la pequeña Nelly Jazmín pueden comunicarse al número de teléfono celular 320-312-5390.